Corte informativo Notimex El canciller mexicano Luis Videgaray pidió al gobierno estadounidense respeto al proceso electoral mexicano luego de que el tema afloró en una comparecencia legislativa del secretario de Seguridad Nacional John Kelly. En marzo de 2017, la producción y exportación de vehículos ligeros en el país creció 36.7 y 32.7% respectivamente, con lo que la industria alcanzó nuevas cifras históricas. El ataque ejecutado con presuntas armas químicas en la provincia siria de Idlib causó la muerte de al menos 27 niños, denunció el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia tras advertir que esa cifra podría aumentar. Por primera vez en la historia de la climatología, se pronostica que este año se presente de manera consecutiva el fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico, informó Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Conagua. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM lamentó la decisión de la Fundación Juan Rulfo de cancelar su participación en la fiesta del libro y la rosa 2017, y confirmó que el encuentro literario se llevará a cabo y pronto se dará a conocer la nueva programación. La mexicana Natalia Botellos Cervantes hizo historia al obtener el título tras imponerse a la griega Teodora Nautoura en el Campeonato Mundial Juvenil de Esgrima. La actriz Almadelia Fuentes, reconocida por ser parte de emblemáticas películas de la época de oro del cine mexicano como Los Olvidados, Historia de un corazón, A toda máquina, entre otras, falleció a los 80 años. Notimex, comunicación global.